Oiga, me se acerca la fecha de inscripción para el Medicare, pero varios a veces no sabemos cómo funciona el programa o sobre los beneficios que se ofrecen. Y para que nos explique un poco más, se nos acompaña la portavoz de Blue Shell de California, Sandy Delia. Sandy, gracias por estar con nosotros aquí en 24 Horas. Muchas gracias por la invitación. Sandy, ¿cuándo empieza la inscripción para el Medicare? La inscripción de Medicare empieza a los 65 años. Cuando las personas cumplen 65 años, tienen la posibilidad de anotarse en Medicare. Y este tiempo se hace seis meses. Es un tiempo de seis o siete meses. Tres meses antes del cumpleaños, el mes del cumpleaños y tres meses después del cumpleaños. Es solamente la única opción que tienen las personas porque buscando información, supe que el Medicare también tiene otras nomenclaturas para que las personas puedan afiliarse a él. Sí, generalmente tiene partes. Medicare tiene parte A, tiene parte B, tiene parte C. La parte A es gratuita del gobierno. Si uno ha trabajado 40 quarters, digamos, que son 10 años más o menos, se le da la parte A automáticamente. La parte B es lo que uno se tiene que anotar. Esa es la parte más importante, que las personas jubiladas no se dan cuenta. Entonces, eso es lo que quiero decirles. Que presten atención a la parte B porque es muy importante. ¿Por qué usted está remarcando esa parte B? ¿Qué características tiene que a veces nosotros no nos damos cuenta y lo dejamos pasar y después nos hace falta? Cuéntenos un poquito más sobre eso. Sí, el gobierno manda una carta y dice que la parte B es una elección, no es obligatorio. La parte B cuesta dinero. Le sacan del Social Security, le sacan cierta cantidad de dinero al jubilado para pagar la parte B. Entonces, como es voluntario o no es obligatorio, uno puede decir que no. Pero cuando uno dice que no, realmente lo que está diciendo es que no quiere las dos partes de Medicare y por lo tanto no puede ser elegible a anotarse a cualquier otro seguro que trabaja con Medicare, como un Medicare Advantage Plan o un Medicare Supplemental Plan. Por eso la parte B es tan importante. ¿Usted qué recomendaría, por ejemplo, si mañana yo tengo 65 años, ya cumplí y me da la opción de inscribirme al Medicare? ¿Usted me recomienda a mí que diga que sí a la parte B? Sí, yo recomendaría que sí. De la única manera que uno lo puede aplazar es si uno está trabajando y uno recibe seguro por intermedio del trabajo. Entonces, es la única manera que se aplaza y no se le cobra una multa, porque le cobran una multa si no se anota a tiempo. Entonces, por eso es tan importante. Fíjese qué interesante esto que usted menciona sobre esto de las partes, porque también hay una parte D, ¿no es así? La parte D es la parte farmacéutica. Medicare no cubre farmacia. Entonces, cuando uno tiene la parte A y la parte B, Medicare requiere que el jubilado compre un plan de farmacia. Por eso ahora existen los planes como Medicare Advantage, que la mayoría incluye los medicamentos en el plan. Ahora bien, me gusta mucho esto que usted está mencionando porque nos aclara muchas cosas en cuanto al seguro médico ya cuando pasamos los 65 años. Pero tengo entendido que también para uno que tiene otras dificultades en la vida, dígase personas que han tenido que asumir diálisis debido a problemas de riñones, también pueden enrolarse o inscribirse en el Medicare. ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí, por supuesto. Medicare es para todos, ¿no? Todos los elegibles y los programas como Medicare Advantage Plans reciben a las personas también que tienen necesidades renales, digamos, como diálisis. Sandy, pero ahora bien, antes de llegar al Medicare, obviamente uno siempre necesita tener un seguro médico. En este sentido, ¿qué es recomendación usted desde su perspectiva? ¿Qué es lo que nos recomienda a los que somos un poco más jóvenes y que no estamos todavía cerca de los 65 años? Bueno, las opciones para las personas más jóvenes es si uno está empleado por una compañía. Generalmente las compañías ofrecen seguros de grupo, ¿no? Entonces uno tiene la posibilidad de mirar en ese planel cuáles son los seguros que ofrece y puede elegir de acuerdo a las necesidades de su familia o individualmente qué tipo de seguro quiere anotarse. Pero por ejemplo, cuando yo voy a buscar un seguro para inscribirme, ¿qué es lo que tengo que tener presente? Porque a veces uno se enreda con tanta información porque no los entiende. Para las personas de 65 años o menor, ¿cuáles quiere preguntar? Bueno, quizás, bueno, vamos con los de 65 años que en definitiva es lo más interesante sobre todo porque ya es una persona que tributó para el seguro. Exacto. Las personas de 65 años se tienen que fijar lo que van a gastar por mes, los médicos que utilizan y qué tipo de necesidades tienen de acuerdo a su salud. Esas son las tres cosas que tienen que fijarse. Perfecto. Muchísimas gracias, Sandy, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Adiós. Bueno, señores, espero que a ustedes les haya resultado interesante esta conversación y muy esclarecedora, por cierto. Vamos a una pausa y enseguida regreso con más.